Amores míos, me han preguntado mucho por el interno. Nati, ¿cómo nos preparamos para el 31? ¿Qué baños nos podemos hacer? ¿Qué rituales podemos hacer? Así que elijo hacer este videito hoy para que tengamos tiempo de conseguir las cositas, para que tengamos tiempito de ir haciendo nuestro kit de ritual del 31. Lo primero que es muy importante tener claro es que primero hay que limpiar nuestra energía, ¿cierto? Hay diferentes maneras de limpiar la energía. Puede ser, por ejemplo, con un velón, un velón violeta, un velón azul. Lo podemos pasar, le quitamos todo el papel y lo pasamos de la cabeza hasta los pies pidiendo que todo aquello que necesite ser liberado, transmutado, eliminado en nuestra vida, pues se vaya a través de ese velón. Ponemos esa gran intención y lo prendemos. Y seguido de eso podemos hacer, por ejemplo, baños. Nos podemos hacer baños con eucalipto, pino y pronto alivio, que son plantas que huelen delicioso. Ese baño nos lo podemos hacer en la noche, la noche antes del 31 de diciembre, o sea, el 30 de diciembre en la noche. Y el 31 de diciembre en la mañana nos podemos hacer un baño con romero, aroma y canela. Esas tres, la mezcla de esas tres plantas trae mucha abundancia. Es magnético. Entonces lo podemos hacer de esa manera. También podemos adicionarle, por ejemplo, miel y rosas. Nos ayuda mucho en endulzar esa energía de amor propio, amor incondicional. La pareja, el romero nos ayuda para el dinero, el aroma para elevar nuestra energía magnética y sincronizar. La canela es magnética y atrayente y fija esa abundancia en cada aspecto de nuestra vida. Entonces esa se puede hacer en la mañana del 31 de diciembre, ¿cierto? ¿Qué otro ritual podemos hacer? La lista de los deseos que queremos. Podemos coger un tarro, un frasco de vidrio, y en ese frasco de vidrio poner esos deseos que estén mirando hacia afuera, los ponemos en el frasco escritos, en un papel, y ese papel lo metemos, pero que yo los pueda leer. Y adentro echamos dos astillas de canela, mucha miel hasta que se complete el tarro, rosas, amarillas, rojas y rosadas, y una ramita de laurel y una ramita de romero. Eso se tapa y se hace, en la tapa se pone un lacito de color rojo. Ese ritual es súper, súper poderoso para endulzar nuestros deseos y se pone el texto para afuera porque durante los 12 primeros días del año yo debo leerlos, intencionarlos y conectarlos. En ese intencionarlos, lo que yo hago es pedir a Dios, Padre, Madre, Amor, que me muestre, que me alinee todo aquello que sea necesario y perfecto, que yo viva, para que pueda llegar a la obtención de ese deseo. Y de esa manera yo estoy programando mi año para que las experiencias de vida que yo tenga estén alineadas a la manifestación, a la consecución de esos deseos. Entonces, es un ritual espectacular que además nos sostiene en el presente y que es muy poderoso para que ese año que viene esté enfocado y alineado en eso que deseamos. Recordemos que para que la magia ocurra, yo también tengo que llevar a cabo una acción. Entonces, dentro de ese escribir eso que deseo, también voy a escribir las estrategias. Si yo quiero estar más saludable en mi cuerpo físico, ejemplo, entonces, ¿qué estrategias voy a hacer? Voy a mejorar mi alimentación, voy a hacer ejercicio, voy a tomar vitaminas, no sé, lo que cada uno vaya sintiendo. Si lo que quiero es avanzar a nivel laboral, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a capacitar más, voy a mejorar mis relaciones con los compañeros de trabajo, voy a mirar oportunidades, tengo que llevar a cabo la acción. Si lo que quiero es viajar, entonces, ¿voy a ahorrar? ¿Cuánto voy a ahorrar semanalmente, mensualmente? Y de esa manera, entonces, ese deseo va a estar acompañado de una acción y esa acción la vamos a ir cumpliendo. Entonces, si lo que vamos a hacer es ahorrar, pues, antes de que empiecen esos 12 primeros días de nuestra edad, el mismo 31, que tengas las alcancías para ahorrar para el estudio, ahorrar para los viajes, ahorrar para compartir en familia, lo que sea que tengas en idea, ¿cierto? Y de esa manera, entonces, tu mente va a estar enfocada y concentrada en la acción consciente y coherente y ya el resto, permítele al universo que actúe en tu vida. Amores, deseo que estos rituales, nadie de ellos sean espectaculares. Recuerden siempre tener una luz encendida. La luz es la presencia de la energía de Dios. Para estos tiempos, la luz verde, que manifiesta la verdad y la armonía es maravillosa. La luz roja, que manifiesta el calentar los espacios y trae abundancia y prosperidad. La luz naranja y amarilla, que estimulan la creatividad, nos ayudan mucho en ese proceso de reconocer qué acciones coherentes voy a tener yo para que esos deseos se cumplan en mi vida. pensamiento positivo, visualizar entonces el tarrito, abrazarnos y agradecer. todos esos rituales son maravillosos. Y los rituales convencionales, que son tener los arrocitos en la billetera, tener una maleta para atraer los viajes, comerse las 12 uvas, todos esos rituales son muy poderosos también porque son psicomágicos. Y esa psicomagia es espectacular porque nos sintoniza en una energía que muchos estamos haciendo al tiempo, entonces elevan nuestra energía y nos llevan hacia adelante. Así, mis amores bellos, que vamos a más y a prepararnos para ese próspero año nuevo 2024. ¡Chao!